Música Puedo confesarles lo siguiente hasta ahora en este mismo instante yo creo que Dios me da la oportunidad de entender del porqué cuando el ingeniero Renzo Martínez me dijo cual era el eslogan de que era lo que se pretendía, no lo había comprendido hasta encontrarme en esta bonita y maravillosa reunión, lo que necesitamos los araucanos no es más que otra cosa que la unidad, necesitamos una arauca mejor en la que nos posibilite a todos encontrarnos como hoy estamos aquí, que por las situaciones legales y formales nos toca escoger partidos políticos, pero hoy cada uno de nosotros representa la esperanza de lo que queremos nosotros de nuestros líderes, de nuestros próximos gobernantes Arauca necesita hoy más que nunca la unidad en el departamento yo me atrevo a decirle que me siento solo en el Congreso de la República con nuestros otros dos compañeros del Congreso donde nos sentimos aislados de la clase política, de la gobernanza, de la región donde estamos completamente desarticulados y siento que con lo que encontramos el día de hoy es la esperanza que a través del ingeniero Renzo Martínez nosotros podemos unirnos toda una clase política toda una sociedad en la búsqueda del desarrollo que tanto necesitamos aquí yo quiero invitarnos a que hagamos un ejercicio y un ánimo de convicción cada uno de los precandidatos o candidatos que ya se encuentren inscritos para que no caigamos en el juego de la agresión en área de conseguir un respaldo político invitar a nuestros contradictores de aquí que hagamos una campaña para formarnos del respeto y de la tolerancia y sobre todo que haya la fraternidad en la consecución de los espacios que estamos hoy cada uno de nosotros queriendo tener a los violentos que nos respeten la vida que han llamado al Ejército de Liberación Nacional a la disidencia de las VAR y a los distintos grupos armados que se encuentran operando en la región para que nos respeten la vida a los que hemos dedicado a poner nuestros nombres al servicio de la democracia porque nosotros creemos en la institucionalidad y por eso hacemos ese llamado respetuoso para que todos los ciudadanos sin ninguna coerción puedan acudir a las urnas tranquilamente esa es una tarea de compromiso que tenemos que tener en la sociedad cada vez que pegamos el voto sin necesidad de valorar a los araucanos si ustedes nos encontramos aquí se encuentran la gran mayoría de los candidatos que muy seguramente el 29 de octubre se convertirán en diputados concejales, ediles alcaldes y el gobernador del departamento de Adama pero a ellos les corresponde la tarea exclusivamente de ayudarnos a unificar el departamento de Adama ya nosotros creo que estamos cumpliendo con esta importante y bonita reunión del ingeniero Reyes no sabía que tuviéramos tantos amigos en común con tantos partidos políticos y que hoy nos sentáramos en la misma mesa para discutir y aprobar una estructura política que nos permita gobernar en paz y en tranquilidad lo que hoy vemos acá queridos amigos no es más que la unidad de la sociedad local no es más que el compromiso de todos los que estamos aquí en sacar a nuestro territorio sin importar el partido político que quieran lo que hoy está aquí es una sociedad que desesperadamente pide el ingeniero Reyes que el gobernante en vez de dividirlos nos une termino diciéndole que tiene un soldado más y cada uno de los candidatos tiene un miembro más en las actividades que gestionan el Congreso de la República que tenemos una gran oportunidad de cambiar el destino del departamento Arauca en una propuesta seria en una propuesta concreta llena de desarrollo planteado bajo el marco de la realidad y de la experiencia de los profesionales de Arauca y aquí amigos gobernantes yo quiero pedirles un inmenso favor crean en los araucanos crean en los profesionales que están detrás de nosotros impidan que sigan trayendo gente de afuera a que nos vengan a gobernar los araucanos merecemos respeto y con ese debido respeto nos hemos preparado nos hemos formado para que los gobernantes nos dejan en cuenta y yo creo que ya es justo y necesario que la capacidad que tenemos para administrar nuestro departamento la hemos demostrado con lo que hemos planteado en cada uno de los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía y en su programa de gobierno mi querido Renzo Martínez ¡Viva a todos ustedes! Con humildad y con humildad recibe los covales del partido Alianza Verde en cabeza de su presidente Wilson Melo Melandias del partido de la U en cabeza de su presidente Nacer Cruz Matos del partido ASI en cabeza de su presidente Orlando Artila del partido conservador en cabeza de John Germán Martínez le agradecemos a todos ellos esa confianza que han depositado en el partido liberal para llevar estos covales a miras de garantizarle el triunfo al ingeniero Renzo Martínez próximo gobernador de Arauca La implementación de un buen gobierno como un ejercicio transparente de la gestión pública para el manejo de los recursos eficiente y eficazmente ya que a estas alturas los recursos son escasos esto nos va a permitir mejorar un mejor bienestar social y aumentar la productividad y poder mejorar el desarrollo económico del departamento ingeniero Renzo Martínez tú eres la garantía por tu liderazgo por tus capacidades para llevar a concuento este proyecto político que comienza en el día de hoy por un barato que mejor gracias como símbolo del partido liberal le entregamos este símbolo del caballo al ingeniero Renzo Martínez saludar al ingeniero Renzo Martínez a la doctora a todos los candidatos a la alcaldía asamblea consejos a los amigos que han venido de diferentes municipios a acompañarnos a este gran evento darle gracias a Dios por permitir este día tan especial para los aburrános el partido del incidente la decisión de hablar al ingeniero Renzo Martínez Prada fue con ánimo por el partido donde nació políticamente y ha sido pie a nuestros principios de compartir equidad con inteligencia los recursos disponibles sin destino alguna y en beneficio del bien común además su responsabilidad que ha demostrado desde la candidatura ahorita quien cumplió el compromiso que siempre ha tenido en el partido alianza verde agradecemos a los partidos que han apoyado nuestro amigo Renzo Martínez en este proyecto coronario campeón muchas gracias candidato Renzo Martínez sabemos del criminal que tiene como ingeniero ambiental de la importancia de la sostenibilidad en este sector pues implica un equilibrio entre el desarrollo económico y social y elimina la protección de la naturaleza de manera que voy a obviar el protocolo por respeto a todo el auditorio por el manejo de mi tierra desde el partido de la U hemos abalado o abalado la candidatura a la gobernación de Arauca del ingeniero Renzo Martínez Prat porque conocemos sus capacidades humanas profesionales y su férreo compromiso por el desarrollo territorial la productividad y el gran bienestar social de la comunidad de Arauca además confiamos en su interés por la vida de todos los habitantes del departamento y estamos seguros que liderará un gobierno asertivo transparente eficiente y que sobre todo propenderá por buscar el bienestar de su población para el disfrute de la calidad de vida que tanto añora el pueblo de Arauca y que también merece bajo los principios del rescate de nuestras tradiciones bajo el principio del respeto por las libertades y sobre todo bajo el propósito permanente de la búsqueda y la consolidación de la paz en nuestro territorio por eso mi querido amigo Renzo Martínez le hago entrega para señalar esta alianza hacia el truco del símbolo más representativo del partido de la U que es el símbolo de la paz muchas gracias lo hemos decidido a torne a nuestros ideales que promueven el respeto y observancia del Estado Social y Democrático del Derecho la institucionalidad Quiero contarles que hoy la familia hace en toda su estructura como militancia como direcciones municipales direcciones parlamentarias su lista en los siete municipios su lista a la asamblea departamental sus candidatos habanados y cohabanados nos unimos nos integramos a este gran reto tenemos la tristeza de la problemática que conocemos y que vivimos en el departamento de Arauca la crisis social la confrontación armada que ha desastresolado muchos sectores de nuestro campo que ha banchado el suelo con sangre de muchas vidas de una crisis socioeconómica que atraviesa el departamento preocupados con eso pero con el curso firme con el reto muy a fecho de que podemos darle las soluciones a esta problemática que tenemos con este proyecto político por eso somos orgullosos y somos optimistas de que nuestra Arauca de que nuestra tierra bendecida con el recurso hídrico con el recurso solar con nuestra vocación productiva pues nuestro proyecto de transformar esa vocación productiva esas cosas de estenolizar nuestra Arauca podemos solucionar somos orgullosos de eso y por eso hemos dejado de mirar por el retrovisor como piensan los liberales como piensan los conservadores como piensan los verdes como piensan los pelados y nos hemos puesto todos a mirar a Arauca por el panorámico es el reto que tenemos y es y es nuestra invitación es nuestra invitación a los demás sectores políticos a los demás partidos políticos para que lleguen y trabajemos con responsabilidad con honestidad con sentido de pertenencia por los araucanos en este proyecto político quiero y le dieron eso decimos esa gran bendición que tiene el suelo a Arauca entregarle una canasta que representa toda la productividad y las oportunidades que tiene Arauca entregamos en sus manos esta canasta con algunos productos insignia el departamento de Arauca está ávido y necesita muy buenos administradores públicos administradores que entiendan que los recursos públicos no son de los alcaldes ni los gobernadores que son del pueblo para cubrir las necesidades básicas insatisfechas para llevarlos a esa misión de desarrollo y de crecimiento por eso el partido conservador ingeniero le da hoy el respaldo total de su base de su militancia y en Bogotá usted se atendió con la mayor altura como si fuera un conservador más teniendo el respaldo de nuestro partido para que usted sea nuestro próximo gobernador de los araucanos y para los candidatos cuando se gobierna bien el pueblo se alegra cuando se gobierna mal el pueblo gire y es por ese dinero que yo le quiero pedir que tenga sabiduría y todos los pasos los haga a través de Dios que ponga todos los proyectos en manos de Dios y de esa manera usted va a poder llevar a la boca al puerto que necesita al puerto del desarrollo porque sabemos que usted tiene esa visión de crecimiento esas capacidades que necesita un gobernador que camine de la mano del pueblo en las calles en las perejas en las necesidades que tiene cada uno de los araucanos muchas gracias por eso hoy le hago entrega esta brilla con la cual usted va a poder ir a descansar y a llenarse de sabiduría para administrar el destino de la boca que van de la mano con uno de los principios más importantes del partido conservador colombiano que tiene a Dios como centro del universo las escrituras y departamentales de cada uno de los cinco partidos a la comunidad general a los amigos que hoy nos acompañan y de manera muy especial quiero agradecer el gesto que hoy han tenido cada uno de los medios de comunicación en hacer presencia y hacer la cobertura de este importante evento a todos muchas gracias desde ya que la bendición de Dios nos acompañe en este espacio a cada uno de nosotros quiero empezar por hacer claridad y es que hoy estamos aquí con el objetivo de anunciar que formalmente hemos llevado a cabo el proceso de inscripción de mi candidatura como candidato a la gobernación del departamento de Arauca por esta coalición que hemos denominado a los candidatos es un hecho político que no podíamos pasar desapercibido y de ahí la importancia que hoy en esta rueda de prensa pudiéramos anunciarlo oficialmente la registraduría ha expedido que se encuentra validado el proceso de inscripción de nuestra candidatura nuestra coalición Arauca mejor entiende interpreta acepta lo que todos los araucanos hoy en su mayoría estamos pensando creemos de nuestra tierra y es que Arauca no está bien es que Arauca no va bien es que Arauca si no actuamos no irá bien y de ahí se plantea la necesidad de una propuesta seria que impida que en un escenario futuro el departamento vaya por un camino que realmente no corresponde con lo que los araucanos merecemos los araucanos que queremos y que amamos esta tierra hoy debemos reconocer y haciendo un análisis histórico de nuestro departamento que es muy reciente la historia de nuestro departamento y apenas en el año 85 cuando se anunciaba el gran proyecto de explotación petrolera de Caño Limón apenas teníamos 100 mil habitantes habitantes que en su mayoría habían llegado atraídos por la reforma agraria por trabajar las tierras en ese proceso de colonización y actualmente tenemos una población de 313 mil habitantes significa entonces que nuestra población en estos 38 años ha crecido en 200 mil habitantes a una tasa de crecimiento elevada que al mismo tiempo como tuvimos oportunidades con un presupuesto y con unos ingresos entre los años 80 y los años 2000 así mismo este departamento que era inóspito que era una selva que estaba compuesto por montañas hoy ha realizado unas inversiones importantes durante todo este proceso en instituciones educativas en infraestructura eléctrica en infraestructura acueductos y alcantarillados en centros de salud pero la realidad hoy como al abogado le digo en sentido de responsabilidad es que si bien tuvimos unos ingresos importantes entre los años 80 90 2000 y a 2020 hoy la realidad del presupuesto y de los ingresos del departamento indica que ni siquiera seremos capaces de garantizar la sostenibilidad de lo que hemos construido durante estos 40 años y hablo del mantenimiento de todas esas escuelas de esas vías de esas redes eléctricas de los acueductos de los alcantarillados de los centros de salud de los hospitales que hemos construido entonces significa que tenemos un gran reto nosotros como araucanos porque si el presupuesto con el que contamos hoy no nos alcanza para garantizar la sostenibilidad de lo que hemos construido en el crecimiento poblacional que tuvimos pues imagínense entonces como nosotros vamos a garantizar inversiones nuevas para generar desarrollo en el departamento y ahí el reto entonces que nosotros tenemos y hemos sido de verdad valientes en esta coalición y atrevidos pero estamos seguros que seremos capaces de construir una propuesta que realmente interprete las necesidades y que puedan aún en medio de esas dificultades garantizar desarrollo para el departamento por eso por eso hemos revisado minuciosamente con un equipo de profesionales que ha estado al tanto de la construcción de nuestra propuesta cuáles son las funciones y las competencias del departamento es decir cuáles son las funciones y las competencias del gobernador si quiero aspirar a este cargo debo tener claramente de acuerdo a la ley de acuerdo a la norma que es lo que debe hacer un gobernador y advierto que en los últimos gobiernos hemos encontrado que los gobernadores no están haciendo lo que realmente les compete y han estado haciendo precisamente lo que no les compete ahí hemos encontrado unas debilidades así como también hemos aceptado que en los últimos 20 años hemos perdido la claridad de la visión del desarrollo de nuestro territorio de ahí entonces nace nuestra propuesta nuestra propuesta Arauca Mejor que en síntesis que en síntesis nuestra propuesta Arauca Mejor lo que busca es desarrollo económico bienestar social para los araucanos pero es muy importante y eso se logra solo a través de un buen gobierno ahí está resumida nuestra propuesta Arauca Mejor pero debemos entender que hay unas problemáticas actualmente y que el departamento hoy entre los diferentes departamentos del país ha perdido competitividad y apenas ocupa los últimos lugares en el índice competitividad pero además el departamento hoy tiene la tasa más alta de desempleo del país con un 30% es decir que tenemos aproximadamente 60 mil desempleados en nuestro departamento y además todo esto se resume en lo que hoy los araucanos sentimos y es una verdadera crisis social y económica por la que hoy están atravesando la mayoría de las familias por eso en nuestra propuesta Arauca Mejor hemos entendido y no sabemos en qué momento por qué se nos olvidó lo importante que era la educación para nuestros hijos ese va a ser una de las banderas de nuestra propuesta de gobierno acceso a la educación de más de 2 mil jóvenes que cada año se quedan sin la oportunidad de acceder a la educación superior o algún proceso de formación para el trabajo encontramos que la tasa de desempleo en el departamento de Arauca cada año aumenta exactamente en el número de jóvenes que se gradúan como bachilleres y que no tienen la oportunidad de acceder a la educación superior ahí tenemos un gran reto y seguramente entre las alternativas vamos a fortalecer la capacidad instalada de la Universidad Nacional de Colombia que hace presencia en nuestro territorio la capacidad instalada de Sena con todas sus sedes en todo el departamento en los 7 municipios la UNAR Universidad Nacional Abierta y a Distancia y todas las instituciones educativas que permitan garantizar el acceso a la educación superior para nuestros jóvenes ¿qué sentido tiene que nosotros gastemos 300 mil de los 400 mil millones de pesos cada año en el acceso de nuestros 65 mil jóvenes que están en edad escolar para que se gradúen como bachilleres si una vez que se gradúen como bachilleres no tienen la oportunidad de acceder a la educación superior es importante que es para nuestro departamento recordar esa visión tan importante y entender que la educación se va a convertir en uno de los pilares más importantes para garantizar que Arauca pueda salir del atraso en el desarrollo pero tendremos otra tarea enseguida ¿qué vamos a hacer con los 60 mil desempleados que tiene nuestro departamento? entonces si nos propusiéramos crear mil empleos cada año de manera permanente tardaríamos 60 años para que entendamos el problema del atraso en el que se encuentra nuestro departamento y si nosotros tuviéramos empresas como Caño Limón que crea 3 mil empleos necesitaríamos 20 empresas como Caño Limón para poder ocupar los 60 mil desempleados que hoy se encuentran en el departamento por eso tendremos que ser muy agresivos con una serie de programas alrededor del emprendimiento y del fortalecimiento de las empresas que existen en el departamento y también del comercio porque aquí existe una fuente importante para garantizar el empleo que es tan importante para identificar a nuestras familias uno se puede imaginar apenas el Estado le coloca los servicios públicos a una familia en la entrada de la casa pero uno se pregunta qué pasará con más de 20 mil familias que hoy no tienen la oportunidad de trabajar de un empleo digno es decir que no tienen ingresos entonces cómo harán para pagar sus servicios básicos esenciales imagínense cómo harán para darle comer a sus hijos imagínense entonces cómo pueden pensar estas familias en la oportunidad de brindarle acceso a la educación a nuestros hijos esa es nuestra realidad no debemos tener temor pero entendemos que tenemos un gran reto en la generación de empleo con el departamento y que no seremos inferiores a ese tema por Dios todos los días me desplazo por las vías del departamento todos los días semanalmente realizo el recorrido en la vía que conduce al municipio de Araujita al municipio de Sanabella y me pregunto cada día desesperadamente como lo hacen todos los araucanos que transitan por las vías de nuestro departamento que pasará porque no arreglan la vía entre Araujita y Arauca porque el el estado deterioro de la vía de Tame a San Salvador ¿de quién es la competencia? pues debo decirles que le duele a uno en el corazón pero también le duele los huesos transitar por esta vía ese también hace parte de nuestro proyecto bandera el arreglo de las vías secundarias porque son la responsabilidad es la obligación del gobernador es la obligación del departamento garantizar el mantenimiento y el mejoramiento de las vías secundarias es decir de la vía que conduce desde la Y de la Antioqueña al municipio de Saravena de Tame a San Salvador de Tame a Puerto Rondón de Puerto Rondón a Cravo Norte de Corocoro a Cravo Norte que sufrimiento con esa vía para los cabellos y la vía de Araujita a Huachica Panamá esas son las vías de segundo orden esas son las vías que le competen al gobernador y uno se pregunta ¿por qué razón estas vías se encuentran en tan mal estado? ¿y qué pensar del estado de la vía nacional que conduce de Tame a Puerto Rondón a la ciudad de Araujo que es de responsabilidad del Ministerio de Transporte pero que también es competencia del gobernador exigible al gobierno nacional que también invierta en esta vía pero les propongo a los araucanos que por lo menos prioricemos el mejoramiento de la vía que conduce la Antioqueña de Saravena y de Tame en San Salvador de esa manera generaríamos colectividad y al mismo tiempo sacaríamos de la crisis a las áreas urbanas de los diferentes municipios en especial a las áreas urbanas del municipio de Arauca que hoy se encuentra sumida en una verdadera crisis el sector comercio y las empresas del municipio de Arauca debido a que el intercambio comercial se ha perdido por la falta de colectividad entre los diferentes municipios al interior del departamento por eso las vías serán también una prioridad de nuestra propuesta a la hora mejor en seguridad en seguridad es competencia el gobernador articular con la institucionalidad articular con los diferentes entidades con la fuerza pública para garantizar la seguridad la seguridad de nuestras carreteras como araucano tengo más de tres años que no transito por la vía de Tami a Colocito Puerto Bordán Panamá es una aventura es un riesgo y todos debemos reconocer que esta vía no ofrece condiciones de seguridad para la población araucana es cuestión es responsabilidad que el gobernador ejerza la autoridad para garantizar al menos la seguridad dentro de nuestras carreteras seguridad para nuestros ganaderos en especial en la sabana que se quejan constantemente y que no hay acción de parte de la fuerza pública para garantizar el cuidado de sus predios y el cuidado de sus ganados pero es entender que el gobernador es la máxima autoridad y el que debe garantizar la seguridad en el departamento y quien debe motivar y articular con la fuerza pública para garantizar que realmente haya seguridad seguridad ciudadana en las principales ciudades en especial en la ciudad de Arauca capital que hoy nos encontramos en una crisis inmersos por la inseguridad tanto así que nosotros como araucanos tenemos miedo de salir de nuestras casas a las calles por el nivel de inseguridad que se ha incrementado y por supuesto la seguridad de todos los habitantes del departamento que hoy las cifras hacen de nuestro departamento el departamento y el territorio con mayor número de homicidios en el país más de 400 homicidios muertes violentas el año 2022 y más de 100 muertes en lo que va del año 2023 por supuesto que tenemos que trabajar de la mano todos los araucanos con la institucionalidad con la fuerza pública queridos representantes y con el gobierno nacional para garantizar que en Arauca haya mayor seguridad para los araucanos en productividad por supuesto en esto tenemos un reconocimiento y a veces nosotros desde el sector público nos creemos y salimos a veces incluso a generar reconocimientos que no nos corresponden porque si hoy las cadenas productivas del departamento han crecido y hablo del cacao hablo del plátano hablo de la ganadería es porque los mismos productores han logrado con éxito durante estos años aún en medio del conflicto sacar adelante las cadenas productivas del departamento pero si el gobernador apoya la productividad del departamento apoya las cadenas productivas fortalece el campo y apoya una cadena que está creciendo en especial en el municipio está Mequena cadena turística pues de esa manera seguro que vamos a generar una dinamización y mayores ingresos para nuestras familias en el departamento pero no podemos perder de vista un gran problema que tenemos frente a la productividad y es el control de las inundaciones y el desbordamiento de nuestros ríos en especial el río Arauca y es un gran reto que nosotros encontremos alternativas para garantizar que nuestros productores puedan sembrar sus cosechas y que no vayan a perder todo su inversión por eso la productividad señor Orlando Ardila en esa recomendación que nos da por supuesto que va a seguir teniendo el apoyo más decidido de parte del gobierno departamental hoy la salud la salud de nuestro departamento se ha convertido en un problema de siempre más de 20 años nosotros como araucanos lamentándonos tristemente de la mala calidad y la mala prestación de los servicios de salud en especial en la capital araucana en eso entendemos que es un tema de autoridad que es un tema de administración que es un tema de supervisión de parte del señor gobernador y estamos seguros que podemos generar cambios que mejoren y garanticen una mejor prestación de los servicios de salud a los araucanos quiero mencionar un tema muy importante solo en el día de ayer lo que representó para nosotros la pérdida de productividad por no tener un día con energía y esto se ha vuelto recorrente y se ha vuelto constante se ha vuelto costumbre para nosotros los araucanos que tengamos que aceptar la mala prestación y la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica además de las tarifas más elevadas que hoy tenemos en el país y que ese es un factor que le hace perder competitividad a nuestro departamento y hoy en el marco de los anuncios que hace el gobierno nacional en su plan de desarrollo por supuesto que tenemos que dar el paso hacia la transición energética y en eso tenemos un compromiso con un grupo de profesionales que está evaluando de manera seria precisa para garantizar que en el departamento podamos no solo disminuir los costos de la energía eléctrica sino que también podamos garantizar una mejor calidad y estabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica que se ha convertido en uno de los factores que mayor hacen perder la competitividad a cualquier emprendimiento negocio o empresa que un araucano desee montar en nuestro territorio por eso tenemos un compromiso con garantizar una mejor prestación del servicio de energía eléctrica a través de nuestra empresa de energía eléctrica en el área todos estos mentores son importantes para el desarrollo y todo esto lo vamos a tener que hacer con un presupuesto limitado por eso es importante que aprendamos a priorizar que aprendamos a tomar decisiones acertadas y esto solo se logra si nosotros contamos con un íntimo entorno que garantice un buen gobierno y por eso hemos hecho mucho desfasis en la importancia que tiene para el departamento de Arauca que contemos con un buen gobierno y contar con un buen gobierno significa que debemos llevar a cabo procesos de planeación de priorización de gestión del presupuesto con el que no contamos pero también garantizar una adecuada ejecución supervisión a los proyectos en el departamento de Arauca y hoy quiero decirles Arauca mejor también en sectores como cultura como el deporte como el adulto mayor como la infancia la adolescencia la juventud como la mujer como el sector indígena el sector que son sectores importantes para garantizar el bienestar social de la población en nuestro departamento pero que no tenemos miedo porque son sectores que lo que requieren es de una adecuada administración de los recursos del presupuesto que se destina para ellos y al mismo tiempo necesitamos líderes con sensibilidad y con voluntad política para respaldar a estos sectores este es el resumen nuestra propuesta Arauca mejor desarrollo económico bienestar social para nuestro departamento a través de un buen gobierno muchas gracias